Cuba Información Voy a poner tres ejemplos muy actuales para mostrar la importancia de este Congreso. Uno de hoy mismo. Uno abre hoy mismo la prensa en el Estado español, un periódico que no voy a citar, pero que es posiblemente el periódico más leído que representa la voz del Gobierno en estos momentos y la voz de otras fuerzas reformistas en estos momentos, cuya primera página a nivel de su versión digital sale una gran foto del traidor Lenín Moreno y un artículo diciendo, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, al que el pueblo se le ha sublevado, las naciones primeras se le han sublevado, diciendo con todo cinismo que el socialismo ha llevado a América Latina a la ruina. Lo dice con toda parsimonia, con toda tranquilidad y esperando o creyendo que a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel ecuatoriano, a nivel vasco, no haya contestación. El poder cree que tiene todos los instrumentos para mentir y en este Congreso se está discutiendo y se está concretando. Cómo develar, cómo descubrir y cómo desmontar las mentiras, en este caso del presidente de Ecuador. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, un debate que hubo ayer en Telesur aquí, en la reunión internacional en Madrid de la ONU sobre la catástrofe socioecológica. Empezamos el debate diciendo que si se hacía la reunión en Madrid era porque el Gobierno de Piñera, en Chile, no se atrevía a hacer la reunión de la ONU en Chile, donde estaba programada, porque el pueblo se la había sublevado. Y una de las razones de la sublevación del pueblo chileno era el desastre, la catástrofe que el neoliberalismo ha causado en la naturaleza chilena. El calentamiento global está deselando los Andes, está deselando los glaciares, está impactando demoledoramente. La política neoliberal, que es una política de coimperialismo, está desmantelando la salud pública. Todo eso entra dentro de una visión ecosocialista. Estuvimos discutiendo eso al comienzo del programa y la compañera que estaba allí me comentó, dijo, sí, sí, precisamente yo soy de un lugar de Chile donde un bosque enorme, impresionante de hallas y de robles, fue desertizado ahora, mi pueblo vive en un desierto imposible. ¿Para qué? Pues para hacer los rieles de los trenes del ferrocarril español. Los rieles de los trenes del ferrocarril español, con una madera excelente, fueron arrancados de mi país, de mi parte de Chile. Ahora es un desierto insoportable. Y ahí vive mi pueblo. Y a continuación, la compañera esta, que era la locutora en Telesur, dijo, ¿qué canal en el mundo empezaría haciendo un análisis sobre la reunión de la ONU con este dato? Pues solamente nosotros y Telesur. Telesur y otras cadenas hermanas. Ese es el segundo ejemplo que quería poner para mostrar todo lo que se está debatiendo ahora mismo aquí, en estos momentos. El tercer ejemplo, también ahora mismo aquí, es el caso de Bolivia. El caso de cómo se están cerrando portales digitales, se están cerrando periódicos, se están cerrando medios de difusión, no solamente en Bolivia. Hay mucha presión contra los medios de difusión en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Brasil, etc. Pero también en el Estado español. Hoy a la mañana, cuando debatíamos en el hotel varias de las personas que estamos aquí sobre este congreso y sobre la situación, estábamos comentando la situación en el Estado español. La nueva ley que ha impuesto el PSOE con la ayuda de Podemos para anular aquellas páginas web y aquellos sistemas de comunicación horizontal y democrática que abren sobre la opresión nacional de Cataluña, que hablen sobre la opresión nacional en cualquier parte del Estado español, esa ley que han metido, que es posiblemente una de las primeras leyes que este gobierno nuevo haya impuesto, incluso antes de constituirse como tal, no es única. Proviene de todo el caudal represivo que es la ley Mordaza, que tiene a cientos y cientos y cientos de personas con multas impagables y tiene a decenas de personas con juicios. Esto viene también anteriormente de la famosa y terrible ley de patada en la puerta de Corcuera, que era también un ministro socialista. Eso viene de los cambios que hubo con el PSOE, con la ley antiterrorista, etc. Y también hemos hablado de eso hoy mismo aquí, explicando cómo esta universidad de la comunicación libre y la comunicación crítica y la comunicación popular también tiene que trascender a nuestra América y tiene que extenderse prácticamente a todo el mundo. Yo creo que estos ejemplos muestran de una forma incontestable la necesidad de este evento y sobre todo y fundamentalmente la necesidad de poner en marcha lo que en este evento se está decidiendo. El capital transnacional está dejando de invertir en América Latina por muchas razones. Una de ellas es porque no se fía de que los pueblos de América Latina se dejen explotar. Eso está haciendo que en los cuatro últimos años está aumentando la pobreza, pero no porque el capital no invierte, sino porque el capital a la vez, con el apoyo de las burguesías colaboracionistas, está multiplicando y endureciendo la explotación de los pueblos. Y esto está imponiendo una política de empobrecimiento, una realidad de empobrecimiento generalizada creciente. No es que el capital no invierta, el capital tiene una visión estratégica de dejar hundir a Latinoamérica, como tiene la visión estratégica de dejar hundir a África y dejar hundir a todo el mundo que no sea el mundo eurocéntrico apoyado por Japón y Australia. Eso está haciendo que las burguesías colonizadas, dependientes de ese capital, estén multiplicando la explotación y el aumento correspondiente del empobrecimiento. Ese es el primer dato, un dato objetivo. Segundo dato objetivo, esto está haciendo que se haya producido una radicalización hacia la izquierda tremenda. Los datos, la forma inmediata de la visión de esa radicalización es, por ejemplo, lo que estamos citando, Ecuador, Chile, Colombia, pero también el triunfo de México, también la derrota de Macri en Argentina, también la situación de Bolsonaro en Brasil, también la situación en Haití de la que nadie habla, que es una situación prácticamente de insurrección y de genocidio permanente. La situación en Panamá, la situación, por ejemplo, en Honduras, de la que nadie habla tampoco, etcétera. Hay un reverdecimiento. ¿Por qué hay ese reverdecimiento? Porque cuando acabó la época del llamado socialismo del siglo XXI, esa época que se limitó a hacer caridad con los pobres, en el sentido de caridad peyorativa, pero que no dio el poder a los pobres, les dio pescado pero no les enseñó a pescar y sobre todo no les dio las cañas, ni sobre todo no hizo que los mares y que los ríos y que los lagos sean propiedad de los pobres, hizo que los mares, los ríos y los lagos siguieran siendo propiedad de las transnacionales y de la burguesía. Lógicamente ese socialismo del siglo XXI, mucho más complejo de lo que puedo, de lo que estoy vulgarizando ahora, se ha venido abajo, ¿no? Pero los movimientos populares enraizados no se vinieron abajo. Pasaron un tiempo de dureza y ahora estamos viendo cómo la superestructura política de aquello se hundió, pero cómo se está reavivando, digamos, la raíz de resistencia que siempre ha existido en nuestra América, ¿no? Esa es la tercera característica, ¿no? La cuarta característica es que es una característica mitad de esperanza y mitad de preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chile no es espontáneo, lo que está sucediendo en Colombia no es espontáneo, lo que sucedió en Ecuador no era espontáneo. Las primeras naciones tienen sus formas de estructura interna, tienen sus métodos de autoorganización. El movimiento popular que se ha ido constituyendo en Chile, pues desde el año 2004-2005 ya ha ido creciendo y la burguesía chilena y el imperialismo eran conscientes y por eso la burguesía chilena entregó Chile a los norteamericanos cuando les permitió, les cedió una parte de Chile a los norteamericanos para que hicieran una base militar en Valparaíso, entendían lo que ya se avecinaba. Eso es un movimiento popular autoorganizado con organizaciones populares revolucionarias internas. Aquí tendríamos que volver al sempiterno debate entre las fuerzas revolucionarias del mundo, entre espontaneidad y organización, ¿no? Un ejemplo más de que ese debate nunca desaparece y ese debate es necesario mantenerlo, ¿no? Lo mismo que en Colombia. En Colombia, ya desde el año 16, desde el año 15, incluso antes de que empezara el proceso de negociación entre una parte de las FARC y el imperialismo, se sabía y se veía que había un movimiento de ascenso de lucha popular, ¿no? Lo mismo en Brasil, lo mismo en Argentina, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo esperanzador. Ahora bien, la preocupación surge en saber si estos movimientos se han preparado con antelación, hasta qué punto tienen, que lo tienen que hacer solamente ellos, nosotros les podemos ayudar siempre a petición suya, si tienen una perspectiva estratégica, si tienen planes concretos de cómo avanzar y sobre todo si tienen un sistema de autodefensa. ¿Para qué no sucede lo que ha sucedido en Bolivia? Si tienen un sistema de autodefensa, un sistema de poder popular capaz de autodefenderse y pasar a una autodefensa ofensiva, pasar a una postura de conquistar poder popular, ¿no? Esa es la inquietud que nos embarga. Pero eso nos embarga en cualquier situación, ¿no? Porque eso es inherente a las luchas de liberación nacional de clase, que es lo que se está librando aquí en nuestra América. No es una liberación nacional abstracta. Por eso siempre se ha debatido que la segunda independencia ya es la independencia socialista, ¿no? Esa es, digamos, la cuarta característica, ¿no? Y frente a todo eso, ¿qué podemos hacer los internacionalistas? Pues, como ya he dicho, lo que podemos y debemos hacer es ponernos a sus órdenes, ponernos en segunda fila, no cometer el error que ha cometido primero la socialdemocracia europea a finales del siglo XIX, la segunda internacional con su tesis sobre el buen colonialismo, segundo la socialdemocracia clásica, el partido laborista, el partido demócrata, tercero la perspectiva de lo que se llamó el ruso-marxismo y todo esto, ¿no? Creer que porque somos eurocéntricos y somos europeos tenemos la verdad en todo e imponer la verdad a estos pueblos. Cuando estos pueblos nos están demostrando que ellos sí combaten, que ellos sí tienen perspectiva, que a ellos les está cayendo una oleada represiva impresionante y que están resistiendo. A nosotros, a Europa, nos cayó la oleada represiva del fascismo en los años 30, etc. Y luego nos cayó toda la estructura del Estado keynesiano y toda la estructura del Estado del Bienestar y toda la OTAN, los servicios secretos tan denunciados, la red Gladio, el plan CEN, los GAL, etc., etc., ¿no? O toda la lucha contra insurgencia, contra el IRA, contra las luchas de liberación nacional en Europa, ¿no? Y ahora, después de unos años, empieza, por eso he citado la ley Mordaza, por eso he citado la nueva represión, el nuevo golpe contra las libertades, asestado por el Partido Socialista y por Podemos, ahora nos está empezando a caer realmente lo que es la sociedad burguesa europea, lo que es la democracia burguesa endurecida y debilitada al extremo, lo que es el neofascismo. Ahora vuelve todo eso, ¿no? Los militantes que tenemos edad, los que somos jóvenes con experiencia acumulada, sabemos todo eso y conocemos el pasado, ¿no? Y nuestra tarea es explicar aquí, en nuestra América, en cualquier parte, pero también, y nuestro internacionalismo, también tiene que ser un internacionalismo para Europa, ¿no? Por ejemplo, a los compañeros argentinos, perdón, a los compañeros irlandeses, ¿no? A la situación en Italia, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Podríamos extendernos muchísimo porque ha acabado una fase del capital en Europa y empieza una fase muy dura, ¿no? Y en esa cuestión, en esa cuestión, Latinoamérica nos tiene mucho que enseñar. Entonces, nuestro internacionalismo es venir aquí a enseñar lo poquito que podemos enseñar si no os lo preguntan y aprender lo mucho que tenemos que aprender para retomar nuestra propia experiencia y aplicarla en una Europa que se camina aceleradamente hacia un sistema de recorte sistemático de libertades que ya es lo que está sucediendo. Fijémonos en lo que está pasando en la represión en el Estado francés contra los chalecos amarillos, ¿no? Fijémonos en la represión que está cayendo las propuestas represivas de Alemania, ¿no? Fijémonos cómo está penetrando el neonazismo en el ejército alemán y en la OTAN y en las policías europeas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso, Latinoamérica nos tiene mucho que enseñar que coincide con la experiencia de los movimientos revolucionarios de los años 30 y de los años 70 en Europa.